Y lo que se especula es que saldrían detenidos la abuela y el padre, una versión que fue creciendo a lo largo del fin de semana. Todos pasaron a ser sospechosos los que integraban la mesa, ese almuerzo, que terminó con la desaparición de Loan. Bueno, ahí está Alejandro Pueblas. Dale, dale, Pueblas, ¿cómo estás? Contanos, por favor, qué está pasando en la puerta de la casa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mirá, hace minutos nada más, llegó una moto de policía de corriente con dos oficiales y llegó su abogado, Roberto Méndez, el abogado del padre. ¿Por qué? Porque esto pasó a Fuero Federal, como ya están informando, con la carátula de secuestro con intención de trata. Bueno, eso indica que en las próximas horas deberían quedar a disposición de la justicia todas las personas que estuvieron en esa cena, o sea, en ese almuerzo. La justicia federal ahora toma el mando en la causa y se cree que puede llegar a detener o demorar o dictar la prisión preventiva de todas las personas que estuvieron en ese almuerzo. Una de ellas, su propio padre, quien lo lleva a caballo, quien lo sube a caballo por esta calle donde estamos nosotros y lo lleva. Y su madre, la última vez que lo ve, es subir ese caballo y no lo ve nunca más. En este momento, Roberto Méndez, abogado del papá de Loan, está dentro de la vivienda. Creemos que se va a entrevistar con él en minutos nada más. Aquí hay dos policías que han llegado primero en una moto, después llegó la camioneta de su abogado y estamos a la espera de ver qué puede hablar Roberto Méndez con los medios para explicar si ya fue notificado, si va a ser notificado, si él cree que esto puede ser posible. Pero bueno, lo cierto es que hay movimiento, lo cierto es que Loan no aparece y que puede ser allanada eminente el allanamiento en la casa de la abuela. Atención con eso también, hubo mucho movimiento policial en el día de hoy y la Udelina, tanto la Udelina como la abuela en medios, porque todavía no habían sido citadas a declarar. Ale, Roberto, el doctor Roberto Méndez va a representar solo al papá de Loan o a toda la familia, ¿tenés idea? Sí, sí, no, no, él representa al padre. Él representa al padre. En un momento representa al padre, veremos ahora, o sea, él representaba al padre y a la madre, después se queda solo con el padre y la madre se queda con un conjunto de abogados. Lo dijeron que simplemente lo hicieron porque tres cabezas piensan más que una, pero bueno, ahora... También hay un cambio en todo esto porque obviamente si este hombre queda detenido, los intereses de la madre van a ser otros. Claro, también estaba la versión, Ale, de que habría una diferencia, ¿no? Porque justamente el tío que está detenido, Benítez, bueno, es el hermano de la madre, ¿no? Si no tengo mala información y que eso habría generado una fractura interna en la familia. Ahora, yo me paro en la abuela, ¿no? Porque la escuché hablar, no sé si tenemos algún fragmento de la abuela hablando, ¿no? En una entrevista de unos periodistas locales. Nunca miraba los ojos, se tocaba la nariz, realmente despertaba. Nunca decía ni nieto ni Loan, todo el tiempo hablaba del nene con un vínculo totalmente frío, pensando que, bueno, estábamos a una semana o día de la desaparición y no era una abuela desesperada. Totalmente. Ale, contanos un poco qué es lo que está pasando ahí en la puerta de la casa de Loan, por favor. Así es, aquí han llegado dos oficiales del moto, ha llegado su abogado, Roberto Méndez, del padre de esta familia. No hemos podido ver a su madre, sí que están también sus hermanos, todos dentro de esta vivienda, donde también está el santuario de la Virgencita de Itatí, donde ahí sale uno de los hermanos que estaba dentro del santuario de la Virgencita de Itatí. Bueno, la situación ahora es de nerviosismo, es un poco de tensión, y atención que puede haber allanamientos en la casa de la abuela. En este campo del 9 de julio, donde se realizó este último almuerzo, donde se lo ve a Loan por última vez. La Udelina no indice los relatos de la Udelina con la abuela, de qué hizo esta pareja amiga, empiezan a llegar algunos vehículos aquí, hay varios movimientos, se están llegando todos los medios. Es inminente lo que pueda llegar a los vecinos. ¿Y los vecinos qué dicen? Roberto Méndez puede explicarle a la prensa la situación. Los vecinos hasta ahora lo único que dicen es que aparezca Loan. Después lo que querés preguntar, hay mucho miedo, recuerden que hay un comisario detenido, el cual había invitado a todos los vecinos a declarar, porque marcharon un solo día, que le secuestró sin una orden judicial el celular a la madre de Loan, y directamente se lo llamó, dijo que no hable con los medios y que no llame a nadie. Bueno, la situación es de miedo. ¿Qué pasa con el campo que va a pasar con la policía cuando los medios se vayan? ¿Qué pasa con el campo que es lindero a la casa, el campo propio de María Victoria Caillaba o Caillaba? Porque también hay un campo cercano del cual dijeron que tenía que rastrillarse. Digo, ¿hay algún tipo de conexión o es una propiedad de otra persona que nada tiene que ver con el tema? La realidad es que en parte de la declaración televisiva de la Udelina dice que ella escucha un audio de radio... A ver, ¿qué está pasando? Ella escucha un audio, sale el hermano pero no va a dialogar, sale el hermano, salió a hablar con alguien en este auto, que no podemos llegar a ver quién es, que ahora vamos a ver si va a dialogar. Ahora hay mucho movimiento, está el foco puesto acá de lo que pueda llegar a suceder. Creemos que el papá no está en la casa. Ahora vamos a ver si lo podemos llegar a ver, no sabemos. El padre recorremos a Alejandro que se va a dormir, en la sobremesa se va a dormir y hasta la abuela comenta cierto fastidio porque este hombre se va a dormir dejando un matrimonio invitado que era la segunda vez que iba a comer comida de campo a la casa de esta mujer. Estamos hablando de Carlos Pérez y María Victoria Caillaba. Digo, no se entendía por qué iba en ese lugar por segunda vez. Totalmente. Ale, ¿quién llegó recién? ¿Llegó uno de los hermanos y quién más? Perdón, ¿eh? No, el hermano estaba, están todos aquí, nadie salió, salieron a hablar con alguien que no sabemos quién y se acaba de retirar el auto con el que hablaron a gran velocidad, un auto blanco que ahora se retiró. No sabemos que lo que está pasando. Ahora Alejandro... Respecto al campo de al lado, que recién me preguntaron, televisivamente en este medio, gracias a que pudimos sacarle un testimonio, la Udelina dijo que el comisario, que dos policías la felicitaron tiempo después que desapareció Loan porque había aparecido, la abrazaron y el comisario, porque ella escuchó un audio de radio, ella escuchó Loan, apareció, está en una casita chiquita abandonada acá al lado del campo de la abuela donde había hecho el almuerzo. Festejan, se abrazan todo, viene el comisario y le dice, mira, la verdad que no, nos equivocamos. La imagen esa es de un tron térmico que dio fallado. Nunca hubo un tron térmico, Karin, en ese lugar. Qué loco. Ahora Alejandro, recién dijiste algo que me dio escalofrío. A ver, a ver, a ver. ¿Sí? ¿Podemos hablar con usted? Señor, José, ¿qué opinas? ¿Cómo estamos? ¿El padre? No, 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 él le ha explicado esto a él. ¿Con quién hablamos? Con el agua, sí. ¿Usted sabe que puede quedar detenido, José? ¿Usted sabe que puede quedar detenido, José? Sí, vamos, tenemos que ir a mirar porque no estoy saliendo del todo, ¿sí? ¿Por qué tiene que ir a mirar, señor? Sí, porque sí, tengo que ir a mirar. ¿Qué? ¿Qué tiene que ir a mirar? ¿Usted sabe que para él puede quedar detenido, no? No, por nada. ¿No? ¿Por qué? No tengo nada. Por la desaparición de su hijo y posiblemente ha pasado a fuero federal y puedan quedar detenidos todas las personas que estaban en ese almuerzo. Sí, pero yo no tengo nada que ver con él. No, no, no. Yo estoy bien seguro. ¿Sí? ¿Está bien seguro de que José? Sí. No, estoy seguro que... ¿De quién sospecho, no? ¿Y quién piensa que secuestró a su hijo? ¿Quién piensa que fue José? ¿Dónde va? ¿Tiene miedo usted que lo detenga? No, por favor, por favor. ¿Dónde va, doctor? A que le vea la mamá y de paso a... Sí, para conversar tranquilo y... ¿Soy para conversar tranquilo o... Claro. Otra sospechada. ¿Campo para conversar tranquilo con su madre? Sí, no, no, no. Con él. Con él como para sacarle delante de los medios y caminar un rato. Yo también estoy cansado y bueno... ¿Qué significa la charla de caminar un rato? ¿Qué es lo que tienen que dialogar, doctor? Quiero contarle lo que pasó hoy esta mañana. ¿Se lo puede contar acá o no? ¿Qué fue? No, 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 no. Pero es mi cliente. O sea, yo necesito privacidad para hablar con él. Igual que con Mariano también. Por eso le dije, vamos, hagamos una vuelta de paso. Yo le visitan a su... ¿Se descartan las detenciones, doctor? No sabría decirte. Pasa a Fuero Federal. Se declaró incompetente hoy lo que... Cambia la caráctela. ¿Usted lo sabía eso? Sí, 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 sí. ¿Y quién va a pagar sus honorarios? No, 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 no. No tiene nada que ver eso. No sé de dónde lo sacaron. ¿Quién paga los honorarios del trabado? No, no es así. Ale, pregúntale, por favor. ¿Quién paga sus honorarios? Doctor Méndez. Ah, doctor, doctor, ¿quién paga sus honorarios? Que no le pregunte. ¿Quién paga sus honorarios? No, yo trabajo gratis. ¿Por qué motivo? ¿Quiso representar a la familia? No, porque desde el principio, yo cuando arranqué con esto, que empezaron los muchachos del grupo que tengo de cazadores nacionales autoconvocados, yo tomé conocimiento del caso, me dijeron son gente humilde, y bueno, los quise ayudar. Lo pongo, le estoy usando esta Karina Masoco en vivo, que le quería hacer una pregunta. Karina, te lo conecto al abogado Méndez, Roberto Méndez, para que puedas dialogar con él. Déjala, doctor, déjala. Espera que le ponga la auricular a este lado. Ah, oíste, perdón, listo, está bien, está bien. ¿Cómo le va, doctor? ¿Te escucha el abogado? ¿Cómo le va, doctor Méndez? ¿Cómo anda? Buenas tardes, bien. ¿Usted va a representar solamente a... Bien, cansado. Cansado, me imagino, sí. Debe ser un momento de alta tensión. ¿Solamente va a representar al papá de Loan o algún miembro más de la familia? ¿O alguno de los señalados? Seguimos así como estamos. Yo soy el abogado del papá y los otros dos colegas, Luque y Lucero, son los abogados de la mamá en el Fuero Federal. ¿Y burlando no iba a defender también a la familia? No, fue un rumor. Fue un rumor solamente. Ahora, doctor, ¿qué es lo que sucedió hoy? Desconozco, desconozco. ¿Qué es lo que sucedió hoy a la mañana que necesitan ahora sacar a su cliente? Porque lo que estaba transitando, lo que estaba sucediendo, o el rumor que corría, es que su cliente iba a ser detenido. Entonces, ¿por qué lo sacan de un domicilio donde pueden hablar tranquilamente y de manera privada, a caminar por un campo, a hablar, vaya a saber qué cosa? ¿Lo van a detener a su cliente? Justamente. No, no, no especulen con eso. Hay una familia detrás de eso y tengan cuidado con las cosas que dicen. ¿Qué hipótesis maneja, doctor? Y estar en un lugar tranquilo. ¿Qué hipótesis maneja usted o la familia a través suyo? Y por la imputación que se hizo, es captación para con fines de explotación. Esa es la carácter. ¿Pero desconfían de alguien en particular? Había una reunión íntima en la casa de la madre de su defendido. ¿Desconfían de alguien en particular? Recuerde que todo está bajo secreto de sumario. Ahora, doctor, la información que circula en todos los medios, en todos los canales y a nivel internacional, es que posiblemente después de los allanamientos que puedan hacer hoy a la tarde, tanto en la casa del padre como de la abuela, podrían llegar a quedar detenidos su cliente. Digo, ¿por qué usted está tan seguro de que eso no pasará? Desconozco. Desconozco. Desconozco porque no me informaron nada, pero yo no hago... Y no es algo que le vayan a decir, seguramente. Especulaciones. Doctor, hoy... No hago especulaciones, yo. Ya se lo dije del principio. Hoy su colega, Jorge Monti, que es el abogado de Mijapi, de los primeros detenidos, dijo que está con vida, Loan, lo afirmó. ¿Usted tiene información al respecto? No, no, pero todos los abogados estuvimos hablando, más allá de que cada uno represente a la defensa o a la querella, queremos eso, queremos que aparezca con vida. Coincide que la punta del ovillo... Hablamos de eso de... ¿Coincide que la punta del ovillo es Pérez, el ex capitán de Navío? Y está bastante involucrado él y su pareja. ¿Y por qué fueron a comer? Son los que quedaron como coautores. Doctor, ¿y por qué fueron a comer a la casa de la abuela de Loan, que no era la primera vez, lo dijo ella misma, si dijo que era una pareja que venía a comer comida de campo y que por eso habían matado dos pollos especialmente? ¿Cuál era el motivo de la invitación a esta pareja, tanto María Victoria como Carlos Pérez? Y yo hasta ahora lo que tengo conocimiento es lo que ellos declararon en su momento delante de las cámaras, porque en sede judicial ya se abstuvieron. ¿Pero amigos de quiénes eran? ¿Eran amigos de su defendido? ¿Amigos de Daniel y de Mónica? No, 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 ellos aclararon de Catalina, que por ese lado ellos llegan al domicilio. ¿Amigos de la abuela entonces? Sí, sí, sí. ¿Quién organiza la reunión, doctor? Y hasta donde yo tengo entendido, Catalina, que fue el que invitó a esas personas, pero José no estaba enterado de quién estaba en ese lugar. Qué raro porque Catalina se desentiende diciendo no, es una pareja que vino por segunda vez, le gustaba la comida de campo, querían comer una suerte de locro, y esta vez ella mató dos gallinas y se asombró para mal que su hijo la dejara con los invitados y se fuese a dormir. El hijo es su defendido. Es raro que ahora, digo, ella desconoce a esta pareja, su hijo también, cayeron por casualidad, o era un restaurante que tenía a Catalina en el campo. Y mirá, no tengo conocimiento yo de que Catalina haya declarado un sede judicial, y yo todas las declaraciones que la tengo válidas son lo que hacen sede judicial. En un móvil en directo para un canal de corrientes, está saliendo casi que en cadena nacional esa entrevista. Lo acaban de llamar, lo acaban de llamar al doctor Roberto Méndez, y ahí tiene que retirarse, por eso se sube a la camioneta. No hay más familiares ahora dentro de la vivienda sin saber qué pasa. Ale, fue raro el corte. Realmente raro como cortó la respuesta que le estaba dando el doctor Roberto Méndez a nuestro compañero. Es que cada vez que aclaren oscurecen más, Karina. Yo cuanto más escucho, más me convenzo que hay toda una trama de... A ver, de corrupción en ese lugar y en muchos lugares, ¿no? Recién cuando Alejandro decía los vecinos tienen miedo, a mí me das calofríos y me pongo en el lugar de vecino de un chiquito desaparecido. Estamos todos en la calle, espalda con espalda, con la familia, buscando al chiquito. ¿Cómo tenemos miedo? Miedo de que... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay en esa casa? Que tienen miedo. ¿Qué saben? Lo que no se entiende es esto que acaba de pasar. ¿Por qué tiene que trasladarse de su casa a reunirse con la abuela en el campo? Además, creo que reveló una incidencia, cosa que el abogado no. Pueden perfectamente armar una coartada. tengo que ir a ver algo al campo. Unimos los discursos. Es rarísimo esto. Está bueno apelar al testimonio de Ale Puebla que desde el día uno se careó con todos ellos, sabe a la perfección y este movimiento me parece que es inédito, esta salida de urgencia con presencia policial. Ale, ¿qué te parecieron los dichos del papá de Loan? La madre, en este momento, ahí les digo, me pareció todo raro, ahora lo podemos repetir seguramente. Diego Traferi está tratando de dar una imagen que es el cura donde está la virgencita de Itatí orando con la mamá de Loan. Que hasta ahora la mamá de Loan, y hay que decirlo, es la única que no tiene sospecha de nada hasta el momento. Es la que prácticamente no puede marchar ni caminando, Cari. No, 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 no. La verdad me sorprendió mucho ver al papá hasta, bueno, está mal hacer juicios porque realmente solamente ese hombre sabe lo que siente, pero es raro que se vaya con el abogado a visitar a la madre, a armar todo un discurso, digamos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo puede ser? Qué imagen conmovedora. Qué agarradora. Sí, no, más mal. La imagen de Diego Traferi es espectacular. Digo, la imagen conmovedora de un cura párroco, una mujer que no puede estar en pie. Ale, ¿estás ahí? Solamente abrazándose a la fe. Dios santo, Alejandro. Abrazándose a lo único que le queda, que es la fe, porque se acaba de ir su marido en una camioneta con el abogado supuestamente a hablar tranquilos y acá está la madre con un cura párroco que acaba de dialogar con nosotros con la mano en la cabeza y al cura le pregunté ¿a qué vino? Simplemente a darle fe. Lo único que tienen es fe. Alejandro, ¿vos hablaste en algún momento con la mamá de Loan? Ayer en la marcha. Ayer pude ir a elevar con ella un ratito. Sí. Repito una y otra vez que aparezca mi hijo. No sé qué pasaron. Y si alguien lo tiene, por favor, me lo devuelva porque era un nene bueno. Ale, eso me dice la madre. ¿La presencia de la policía en la casa siempre estuvo o fue ahora de urgencia? No, no, hoy. No. ¿Hace un ratito? Nunca vimos presencia policial hasta hoy en la casa. Ahora hay una custodia en la puerta de la casa que llegó hace aproximadamente 40 minutos. ¿Les habrán comunicado algo que nosotros no sabemos? No tengo ese dato porque es la policía de Corrientes, pero sí que es una de las primeras veces que aquí hay una consigna policial de esta manera como estamos observando. Ale, un dato tampoco, nada menor, que has comentado el fin de semana en A24, es que hay un intendente de 9 de julio que cuestionó al jefe policial antes de que fuera detenido. Digo, es muy difícil poder confiar. ¿Con quién confía? Si en el pueblo quienes justamente estaban alineados con el jefe policial seguramente van a custodiarte mañana a la manzana o pasado mañana a la plaza. Digo, es muy difícil la situación socialmente. Sí, mirá, les voy a decir para que tengan noción. Nosotros con Diego que estamos acá desde el martes no confiamos en nadie. Pero no confiamos ni siquiera por nuestra seguridad. Imagínense la familia de este niño que ahora se da la carátula secuestro con fin de trata. Dios santo. De ahí pueden pensar lo que quieran y lo que no se les cruce en la cabeza también lo pueden pensar porque hubo un día que la gente no marchó porque este comisario le mandó una especie de carta, documento, trucha a cada uno de los vecinos que lo citaba y les pidió que no marchen más. Perdón que insista, yo sé que la madre cada vez que salió públicamente lloró, está desesperada como lo estaría cualquier madre por la aparición de su hijo. No habrá recibido alguna noticia. Pero veo otra consternación en la madre. No habrá recibido alguna noticia. Hay un párroco hizo una bendición, está siendo consolada. Yo no sé, Ale, vos estás ahí, la has visto varias veces a la madre, ¿notás algo distinto en esta situación? Ahí salen, ahí salen. A ver, Ale, Ale, fíjate si podés por favor hablar con esta señora. Sí, no, sí. Y entiendo que es una situación dificilísima. Sí. Salvo que ella se acerque, perdónen acá. No, 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 lógicamente. Pero entre el periodismo se me pone lo humano, no sé si me animo a preguntarle, nunca la, ayer la vi así en la plaza todo, pero hoy la veo peor. Hoy la ves peor, claro. Hoy veo que su pilar, sí, sí, hoy creo que de quien ella confiaba me parece que que eso acaba de terminar en este instante. Ay, Dios mío. Me llama la atención en la consternación de esa madre que la hemos visto llorar como tantas otras madres, ¿no? Sí, Dios santo. Que han tenido a sus chicos en esta red de tratas. Pero además la salida repentina del padre que dice voy al campo, me tengo que reunir con mi madre. ¿Vos pensás, Diego, que hay alguna información que no estamos conociendo? Algo, para mí algo pasó. Sí. Algo pasó. La presencia de un párroco que desconozco, Ale. Ese párroco estuvo ahí antes. Es la primera vez que lo ves. Yo, miren, yo lo voy a hacer sincero. Sí, Ale. Nosotros estuvimos abocados a seguir detrás de las pistas y no he pasado gran tiempo acá. Imagínense que nosotros hemos venido a pasar dos días sin dormir, hemos venido de resistencia para acá. Tratamos de llegar a la frontera detrás de una pista. Fuimos detrás de los allanamientos y recién hoy vuelvo acá porque teníamos el dato de la situación de que algo iba a pasar con el papá pasando todo a fuero federal. Sí. Y no nos equivocamos. O sea, si para que hubo todo este movimiento acá y que venga el abogado o que lo lleve a charlar a un campo, ahora nosotros vamos a tratar de seguir la pista del padre de este abogado. Estamos tratando de hacer las condiciones, así que por ahí abruptamente tengo que cortar o seguir de esta manera en vivo y tratar de dirigirme. Yo intentaría... Tengo una pregunta. ¿Cómo te va? ¿Sos amigo de la familia? Sí, señor. Sí, sí. Soy amigo de la familia. Ahora vengo justamente a buscarlo porque nos vamos a la marcha corriente. ¿Van a la marcha del centro de corriente? Sí, señor. ¿Con la madre, los hermanos? Tengo entendido, uno de los hermanos al menos. Muchas gracias. Muy amable. ¿Por qué el padre no participa, Ale? En el centro de corriente. ¿Por qué el padre no acompaña? Yo entiendo que se fue con el abogado. Van a tener que hablar mucho. Bueno, ok. Pero evidentemente el padre no está acompañando a esa madre. El padre no estuvo en esa imagen que recién estábamos viendo del cura conteniendo a esa señora que esa señora no estuvo en el almuerzo familiar. Hay algo que está sucediendo evidentemente. El padre besa un hombre que como decía Karina no podemos calificar lo que está viviendo ese hombre por dentro. Hay que ver cómo lo está viviendo él pero ves una imagen y ves la otra y dice muchísimo. Ves a la madre con el cura y ves al padre con el abogado. O sea, hay otro orden de prioridades en la vida. Es un contrapunto de imagen tremendo. Son dos puntos de vista totalmente distintas. Tremendo. ¿Qué pasa, Ale? Estamos con vos y con todos los movimientos que hagas. Estoy tratando, Cari, de saber el paradero del papá y del abogado. Los vecinos, gracias a Dios, a todos los vecinos, me van escribiendo por dónde está yendo la camioneta de Bordoca que acaba de salir de acá cuando se está tratando de corroborar que vaya al campo de la abuela. Ahora, yo creo que la abuela en las próximas horas va a ser incomunicada y va a tener un arresto domiciliario preventivo. La situación es esa. Total, Ale. Es la última vez que este hombre ve a su madre. Ay, Dios santo. El móvil de A24 está siguiendo justamente a la camioneta que va camino al campo de Carlos Pérez. ¿Es así? ¿Es esta la información? Al campo de la abuela. De la abuela. De la abuela. No, es otra. No, de Carlos Pérez. Carlos Pérez. Esa camioneta era una camioneta Bordoca. Esta camioneta está yendo al campo de Carlos Pérez. El abogado iba. El que estaba yendo al campo de la abuela, según entendimos por su propio testimonio, es el papá de la abuela. Con su abogado Roberto Méndez, que rarísimo, contestó todo, estaba perfecto. Y de pronto, Luis le hizo una pregunta que lo descolocó. Que tenía que ver con el móvil de nuestros colegas de Corrientes, que le preguntan si conocía a esta pareja que era Carlos Pérez y María Victoria. Y la mujer dice que los veía circunstancialmente que una vez habían ido a comer una comida de campo y que les había gustado y que se enojó con este hombre que vimos salir, el padre de Loan, porque se fue a dormir después de la comida. Entonces, hay una contradicción de versiones entre el abogado del padre de Loan y el testimonio periodístico de la abuela de Loan. Lo que tratan de ver en el campo de Carlos Pérez, Karina, es si estuvo Loan guardado, se llama así, técnicamente, en alguna vivienda. Digo, hay pasos intermedios en el horrible y esclavizante, porque hay que decir que es el peor delito es la trata de personas. en corrientes. Sí, sí, estamos yendo en la marcha. ¿Sabés cuántas personas venían a esa marcha? No, la verdad, ni idea. ¿Qué te genera lo que puedas decirme de esta situación con tu papá, sabiendo lo que acaba de suceder, también que se va a hablar con el abogado? No, el hecho no. Disculpe. Tranquilo. Hay algo que no quieren contar. El hermano del OAN, el hermano del PASCO. Sí, Ale, es una marcha multitudinaria. ¿Se puede hablar de un PASCO? ¿Tú estás hace rato ahí? Mejor que nadie podés tener el timing, saber que algo está pasando. ¿No sentís que algo sucedió y que no lo estamos conociendo los medios? ¿No es sospechoso el movimiento? Yo creo que nunca, nunca se esperaron llegar hasta acá. Imagínense que se están llevando al abogado. Lo voy a explicar cómo es. Nosotros tuvimos un rumor, como dijo el abogado. Sí. Yo tuve una información que posiblemente en las próximas horas que todas esas personas en carácter preventivo que estaban en esa comida, todos detenidos. Todos, por igual. Todos en una misma bolsa. Acá no importa. No, que es mi hijo, no importa. Todos los que están ahí, adentro. Después de esa información, que me decía, ¿cómo vas a decir eso? Llega una moto de la policía de corrientes. Después de que llegue la moto, llega el abogado. Después de que llega el abogado, se lleva al papá de familia que estaba mal y marchando por su hijo en una camioneta a un campo a dialogar. más tranquilo. Raro. Alejandro. Si no tenés nada que ver, ¿qué te vas a hablar a un campo a dialogar más tranquilo? Pueden estar armando una estrategia legal. Un detalle. Lo que puede pasar es... A ver, Ale. Un detalle. Me estoy llevando a hablar al campo a mí defendido. Rarísimo. Sí. Claro. Rarísimo. Y con la madre, con la abuela. Sí, la querella. A vos te pasó lo mismo la sensación tuya, que vos estás ahí, que estás en vivo, que les estás viendo la cara a cada uno de ellos. Nosotros desde acá notamos que fue rarísimo cómo el abogado cortó la pregunta que le estaba haciendo Luis. Sí. Karina recién decía que fue raro, como que todos están callando algo, como que hay como un pacto de silencio por lo pronto o de miedo o de lo que sea. Digo, ¿vos tenés esa misma sensación que nos transmite la cámara a nosotros? Y sí, sí, acá más que miedo es desconfianza, es no hablar de más, no saber qué decir. Porque imagínense que puede haber un inocente hasta que tenga miedo y aquí la gente y este que entenderlo me tiene mucho miedo de la policía. Hay que desportenizar la situación en muchas cosas, en costumbres, en situaciones, en diálogos, en charlas y hasta en la forma diferente de contar las cosas. Hay que desportenizar todo y acá la policía la tiene miedo. Ustedes imagínense que un comisario en Buenos Aires me manda una carta de documento a mí y me diga che, no marches por tu hermano desaparecido. Imagínense a dónde tiene esa carta de documento. Alejandro, este comisario tiene antecedentes de apremios, algún tipo de denuncia, como para que un pueblo en vez de confiar en su policía. Ese comisario participó de Guadalupe, de la policía de Guadalupe, que es un caso que nos atrevió a todos. Eso es tremendo. Y lo premian siendo comisario acá. Ale, eso que acabas de decir es tremendo, es extrañísimo. El comisario entonces que estuvo involucrado en la investigación de la desaparición de Guadalupe Lucero es este comisario. Sí, no fue un premio el traslado. Ale, vos habrás tenido la misma información que yo. Había dos denuncias por acoso sexual, contra ese comisario de Derecho estaba denunciado por sus pares, por sus subalternos. Y perdón, Ale. ¿Cómo sigue trabajando? ¿Cómo sigue el jefe de mujeres? ¿Cómo sigue manejando y relacionándose una persona denunciada por eso? Totalmente. Ale, bancame un... ...